Bésame mucho Como si fuera esta noche La última Ay, pero bésame 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 mucho Que Me va a miedo tener Me perderá después Bésame, bésame Ay, bésame mucho Como si fuera esta noche La última Ay, pero bésame Bésame, bésame Ay, bésame mucho Que Tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Ven, pregunto a mí Pienso que tal vez mañana Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que Tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho